Desde la comisaría 14, informaron de la captura de dos presuntos asaltantes en la 11 avenida y tercera calle B de la colonia Quinta Samayoa, zona 7 capitalina. Según la base de datos de la PNC, les aparecen antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, atentado, asociación ilícita y robo agravado en los años 2005, 2009 y 2010. A uno de ellos le aparece dos ingresos por faltas contra el orden público y robo de equipo terminal móvil en los años 2018 y 2019. Fueron identificados como Josué Augusto Cabrera Elías, alias El Gordo, de 33 años, y Clemente Villegas Morales, alias El Canche, de 21. Se les incautó cuatro cápsulas de cocaína, una pistola con una tolva y cuatro municiones sin la licencia respectiva, con la cual amenazaban a sus víctimas. Fueron trasladados a los juzgados correspondientes para que solventen su situación jurídica.